...tenido para dar con el señor Bin Laden. Bueno, voy para allá, Harrison. ¿Cómo andas, Harrison? Hola, Diego. Buenos medios días para ustedes. Muy buenas tardes para nosotros. Y como era de esperarse, sin codificar, único medio. Aquí, en la capital de Afganistán, Peshawar. Más precisamente, en la esquina de Abdul y Hassanid, la intersección que nos da justo a la esquina... Perdón por ahí si estamos trabajando un poco de prolijo, pero no está garantizada la seguridad en la zona. Está bien, está bien. De fondo tenemos el terrenito en el cual estaba la casa del amigo Bin Laden y podemos decir, con una sonrisa amplia en la boca, que les hemos ganado a los malos. Nosotros los buenos. Le hemos ganado a los malos. Me gusta esta frase, Harrison. Le hemos ganado a los malos. Ahí está. Bueno, cuéntenos qué quedó ahí, cómo fue el operativo, qué nos puede decir. Bueno, antes que todo, mandarle un beso enorme a nuestros hermanos norteamericanos que se desviven por nuestra tranquilidad, por nuestra seguridad, y de la mano de ellos, y de una forma que no han descansado, porque se van a dormir pensando en nuestra seguridad, se despiertan pensando en nuestra tranquilidad, y han logrado que hoy el mundo sea más tranquilo. Sin ir más lejos, me avisan que en Argentina todo el mundo está copando las plazas, los chicos jugando en las calles. Perdón. La gente pasa. Oiga. Perdón. Guarda. Perdón. ¿Quién? ¿Quién es eso? ¿Quién es la... Perdón. 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 Voy a traducir, Diego, porque para que veas que no estoy acá al vicio, que me han mandado a mí porque soy uno de los que maneja varios idiomas. Ah, muy bien. Estamos en presencia de la mamá de Bin Laden. ¿Y la mamá? La mamá. Norma Laden en exclusiva con nosotros. Porque estaba... Justo en ese momento, ella estaba en la casa cuidando lo que serían sus nietos. Exclusivo. Nos dice... Nos dice que en el barrio le habían dicho que su hijo Bin estaba en cosas raras, que ella no le dio bola. No, dice que no. Sí. La señora dice que no. Que justamente las juntas son los que llevaron a descarrilar a Bin Laden, a ser uno de los más malos del mundo. Y ella como mamá se siente un poco frustrada porque tendría que haber dado bola un poquito más lo que le decían en el barrio. Que Bin estaba metido en cosas raras, que iba a terminar mal, que iba a terminar mal. La quebrada, Norma, ¿eh? Es un momento de la mamá. Sí. Y un consejo para todas las mamás para que no tengan un hijo como Bin Laden. Préstenle atención a las juntas porque las malas juntas son los que llevan a descarriar a esta persona mala. ¡Mala! Que gracias a Estados Unidos nosotros les hemos ganado. Nosotros los buenos hemos ganado. ¡Vamos! ¡Viva los buenos! Tenemos un punto más seguro. Exclusivo. Bien. Que de alguna forma ella como mamá siente mucho lo que le pasó al nene, pero que de alguna forma lo tenía merecido por estar en cosas raras. Muy bien la mamá, ¿eh? Que va, Norma. Muchísimas gracias, Norma. Fijate vos, ¿no? La cabeza de la vieja, ¿no? Muy buen trabajo, Carrison, ahí. ¿Hay alguien más por ahí, Carrison? Sí, usted decía que... Perdón. Bueno, esto es... Es el momento en que no garantizamos la limpieza del móvil cuando ya empiezan a pasar traseuntes. La limpieza por 3.000. Ahora, fijate vos lo interesante también. Que nos decían que, fíjate vos, cómo lo descubre Nabil Laden. ¿Cómo lo descubren? Porque resulta claro, este terrenito que tenía acá en la capital de Afganistán, él lo había declarado en lo que sería Catastro de Afganistán. Porque él tenía todo blanqueado acá, ¿eh? Lo que sería con la AFIP de Afganistán, él tenía una excelente relación porque tenía todo blanqueado. Claro. El terrenito, todo. Y es por ahí que le entran. Cuando empiecen a averiguar en Catastro, cuando él va a pagar el ABL, ahí lo empiezan a investigar. Lo rastrearon. Hay más gente. Perdón. Hay más gente ahí que se suma al móvil. ¿Qué pasó? ¿Iván Borghelo? Está buscando a Iván Borghelo. No, no. ¿Iván Ruso? Iván... No. No. ¿Iván de Pineda? No tenemos noticias de Iván. No. No. Me parece que estoy buscando un tal Iván. ¡No! 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 Bueno. Cosas que pasan en móviles en vivo, ¿no? Está difícil, ¿no? El móvil. Te decía, y no va que él en ese terrenito que se compró empezó a construir de a poquito, ¿viste? Claro. E iba declarando los metros cuadrados cubiertos a lo que sería la dirección de Catastro de Afganistán. De Afganistán, sí. Ahí le entra el AFIP a Bin Laden, ¿no? ¿De dónde había sido? Perdón, 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 perdón. Perdón, perdón. Guarda, Harrison, ¿eh? Perdón. ¿Qué es esa entrada? Bueno, es que el operativo de los marinos todavía sigue acá. Ajá. Están garantizando la seguridad de la zona. Hay que ver, ¿no? El coraje de estos 25 hombres armados enfrentándolo a Bin Laden. ¡Héroes! 1, 2, 3, 14 1, 2, 3, 14 mandos altamente entrenados que no tuvieron no duraron un momento de entrar los 25 puntos y enfrentarlo bien claro que los tenemos en exclusivo ustedes formaron parte del operativo sí 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 nosotros pateamos la puerta lo encontramos a vinagre se resistió nos hizo la grulla ahí está 78 cuesta ahí está la cosa porque claro ahí estaba la duda no que hizo vinagre les hizo la grulla entonces ahí es como que guarda ahí se asustaron y uno de ellos en el miedito ese que dio vildad en haciendo la grulla se le escaparon un par de tiros que impactaron en él una cosa fíjate bueno exclusivo estamos desmenuzando no lo que fue la verdad de lo que pasó y adentro en un momento en un momento entramos y la postal fue terrible porque había dos talibanes tirados y uno viene y se cree que te caigan las competencias harry se le da una pregunta porque debe haber fotos o vídeos que pasó con la foto porque no podemos ver las fotos hay algún material claro claro les explico en argentina hay una gran expectativa por saber si hay algún documento gráfico eso ustedes encontraron algo en la habitación si abajo del colchón de vinagre atención si encontramos este vídeo personal fijate diego aquí en exclusiva acá los marines nos dicen que encontraron vídeos en la habitación de vinagre y eso se podría ver si es difícil estamos para estamos directo para argentina sin codificar para qué programa es es sin codificar digo coroll sí bueno lo vamos a hacer es el vídeo que le hicieron los amigos cuando osama bin laden cumplió 50 años han accedido de buena forma a que mostremos en exclusiva este material el vídeo que le hicieron sus amigos a vin cuando cumplió los 50 años el productor muy bien es del móvil para que pueda disparar lo del móvil así que del móvil si ustedes lo dispone y todo lo dispone vamos a ver entonces este vídeo que nos acaban de dar los muchachos ahí desde la mismísima puerta de la casa de vinagre vamos a verlo a ver a ver a ver satelital los 50 de vinagre con música de fito paez mira ya de chiquitito fito paez está pegando mucho acá que lindo mira ahí cuando se va a probar cuando se va a entrevista si después pasó claro hasta alivar en su libro ya de burrete asomado si lo hizo el vídeo ramazo el edad mirá sonriente no bueno me imagino que la misma mirá la torta con la torta ahí está la torta ya de chiquito tenía barba que lindo que emotivos te tocan los más hondos te emociona un poquito cuando estuvo buceando en Puerto Madrid pero son los tíos estos son los tíos estos son los tíos los tíos los tíos los tíos los tíos era un dandy con la mina le gustaba la noche el bochinche que lindo mirá en navidad papá Osama que generoso era en navidad que lindo eh rapeando rapeando en su juventud le gustaba rapear un bombi bang le gustaba el riesgo ahí se fue a recorrer la Patagonia era inquieto ahí se fue a recorrer la Patagonia ese es él el camión está era inquieto eh un gran un bromista cola con hormigas como decía mi abuela se fue de gira ahí está se fue de gira un gran se mudó al barrio de atrás de las estrellas muy bien un aplauso queda la mafia eh quedan los sortidos feliz cumple tío qué lindo eh qué momento no queríamos recurrir al golpe bajo pero las imágenes hablan por sí solas por demás emotivos acá nos caló hondo no sé si a la Argentina llegó la misma sensación la verdad que no podemos ver ni fotos ni nada ver esto el video que encontraron ahí adentro de sus amigos festejando los 50 años por lo menos es material exclusivo sí señor sí y tengo bueno no sé tengo miedo de preguntarse si hay algo más o no nos están llamando del cóctel nos vamos cantando Osama vino a buscar Osama vino a buscar qué bueno eh en cualquier momento me vuelvo a contactar con usted desde allí si le parece bien mira el satélite está abierto vamos a estar aquí esperando que aparezcan o más documentos o más personas involucradas directamente en lo que fue este gran operativo de nosotros los buenos y un beso enorme a todos los norteamericanos que están desviviéndose segundo a segundo por nuestra seguridad un abrazo enorme a todos nuestros hermanos yanquis que tanto los queremos tanto los recordamos los tenemos siempre presentes y más ahora que nunca muy bien Harrison lo voy a aguantar porque tengo perdón perdón surprise fuera de programa fuera cuando ya estábamos redondeando y ahora hello how are you ya tú sabes Obama aquí presente ah no es de Brasil para para vamos a tratar de ver a dónde va esto cómo le va qué tal usted estaba pasando por acá justo por la esquina del terrenito de Bin Laden estamos chequeando la zona todavía ah usted del operativo de seguridad no soy Obama qué cambiado está de incógnito sacate los lentes está de incógnito está guarda nos está diciendo que es es Obama pero como verás está digamos una especie de encubierto ¿no es cierto? qué nos puede decir usted está necesitando algún pie que le tire porque no me lo han pasado así que vamos a tratar de ver a dónde aterriza todo esto nos puede contar algo de este operativo un éxito total un éxito total perfecto castellano forma parte de la gente encubierta y contento ¿no es cierto? Victoria Yes, we can mira Yes, we can muy bien en inglés ahí este bueno de parte del pueblo argentino gracias a ustedes nosotros hoy estamos viviendo una realidad diferente la gente viaja más cómoda en los trenes más tranquila deja la puerta de la calle sin llave las mascotas que entran y salen los chicos jugando en las calles gracias a ustedes muchísimas gracias porque no tenemos palabra de agradecimiento por lo que han hecho muchísimas gracias tenemos la bandera Yankee en el corazón para siempre para siempre Maradona 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 es nuestra del gran bueno algunos dicen que es uruguayo pero eso sería para un dossier digamos por ahí no entiende mucho lo que estamos hablando ¿no? muchísimas gracias en nombre del pueblo argentino que me siento honrado de representar Estados Unidos y Argentina y la puerta de la casa de Bill Allen Harrison un abrazo grande en cualquier momento volvemos por ahí bien disculpame por ahí si se me quiebra la voz pero es un momento muy histórico muy emotivo muy emotivo aguante Estados Unidos vamos 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 por el triunfo de los buenos vivan los buenos vivan los buenos que le hemos ganado a los malos vamos todavía nosotros somos los que escribimos ahí estaba Harrison el abrazo grande para Harrison y para todos los que estaban trabajando ahí desde ese lugar tan difícil